Tuve una experiencia, ojalá que bien gratificante allá en México. Me siento con mucha más experiencia y creo que puedo aportar mucho a la liga y al equipo. ¿De qué manera la liga mexicana ayudó a mejorar tus condiciones y a crecer como pelotero? Bueno, digamos que allá hay muchos peloteros de experiencia. Estuve compartiendo con muchas grandes ligas y digamos, así sea observando el juego, jugando, uno aprende. Del primer día, la disposición, ¿cómo ves el equipo? Diciendo, a diferencia de México, a venir ahora acá, diciendo, ¿cómo te sientes del béisbol mexicano al venezolano? Mira, la verdad que el béisbol en todas partes, bueno, aquí, tanto con México, muy competitivo. La verdad, me siento muy bien. La verdad que mi respeto para todos los peloteros que están aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, yo creo que va a estar bien competitiva la liga. Estuvimos viendo tu práctica de bateo y vemos que pareciera que el fin está en el time, ¿correcto? Entonces, vienes de trabajar mucho en México y te sientes que está en este momento el swing. Sí, digamos, yo me siento, de verdad, que muy bien, gracias a Dios. Vine prácticamente dos días a la casa, y dos días a la casa y me reporté una vez con el equipo para, digamos, mantenerme caliente. Daniel, ¿qué te hace desear volver a Venezuela luego de ese periodo en el que no venías acá? La verdad que, bueno, pasaron muchas cosas. Cincinnati me cambió para otra posición, estuve trabajando ese invierno. El invierno pasado estuve con los Diablos para que ellos me observaran, me vieran como el pelotero que soy para ganarme el puesto en verano. Entonces, la verdad que este es el único año que he tenido, digamos, la disponibilidad. Y bueno, con mucho gusto compartir con el equipo, ¿no? Ese trabajo que hiciste con Diablos se vio en el verano. Tus números, a pesar de que en la primera y segunda mitad fueron pocos en comparación con el resto de los jugadores, pero fueron números muy positivos, que dejaron ver la calidad de bateador que eres. ¿En qué estuviste trabajando durante ese periodo con Diablos Rojos? Bueno, digamos que todos los días temprano con Ericko, yo no pude nunca parar, porque si paras, digamos, como dicen, pierdes. Entonces, bueno, me mantuve caliente y eso fue lo que me ayudó, digamos, a la hora, en los momentos buenos, en el octavo inning, poder resolver y ayudar al equipo. ¿Con qué expectativas se llega a un equipo que hace dos años fue campeón y que llega este año con movimientos, con jugadores veteranos, pero con mucha calidad y que llega con la meta de volver a quedar campeón? Sí, claro, digamos, vi que la gerencia hizo muchos cambios positivos para el equipo. He visto un gran cambio y, bueno, nosotros todo el mundo deseamos que podamos obtener el título otra vez. Daniel, ¿qué has hablado con la gerencia de la posición que vas a jugar? Bueno, mira, eso la verdad que es de parte de ellos. Yo voy a trabajar el 100%, donde me pongan yo voy a dar todo de mí. Entonces, digamos, lo que ellos me pongan yo lo voy a hacer.